¿Qué tal chicas? Bienvenidas a un nuevo video, mi nombre es Jessy, muchísimas gracias por estarme acompañando nuevamente y el día de hoy chicas ya es un poquito tarde, ya son las 4 de la tarde y yo apenas ando empezando a hacer mi limpieza y es que déjenme les cuento, Melanie por lo regular en las mañanas me apoya en recoger el cuarto, recoger aquí o barrer o cualquier cosa pero el día de hoy no porque tenía algo de tarea y para mí es más importante que se enfoque en su tarea que en que me ayude a recoger entonces el día de hoy sí me tocó hacer todo el quehacer a mí sola, tengo planeado limpiar el piso, o sea darle su buena talladita porque ya saben que yo tengo un pisito rústico, entonces el día de hoy le quiero dar una tallada porque ya tiene días que tengo en la mente que lo voy a lavar, que lo voy a lavar y nada más no lo lavo, pero no hay fecha que no se llegue ni plazo que no se cumpla así que eso va a ser el día de hoy, la verdad es que yo ya empecé con el quehacer, ya tendí camas, ya sacudí, recogí zapatos y todo eso bueno me quedan unos que otros zapatos, pero ahorita se los voy a dejar a Ian para que él me ayude a recogerlos en lo que yo le doy una buena barrida, porque también quiero limpiar el piso de aquí de la cocina, le quiero dar su buena talladita también porque hice la costillita en chile negro, no sé si llegaron a ver ese video, pero salpicó, salpicó para el piso así que bueno vamos a empezar con esta limpieza mis bellezas y les voy a mostrar qué es lo que he hecho hasta el momento oigan estaba viendo el clip que acabo de grabar porque ya intenté grabar desde ese ratito y resulta que no se escucha nada, no sé si el micrófono de mi teléfono ya vaya por ahí a desvivirse o no lo sé pero no se escuchaba nada, nada más me veía yo hablé y hablé, entonces ahorita decidí pues ir checando cada clip que voy a grabar para asegurarme de que sí se escuche y me estaba viendo mi cara y de verdad que qué horror yo sé que me veo bien mal cuando no me doy mi manita de gato, pero la verdad es que el día de hoy no tiene caso que me dé mi manita de gato porque voy a andar haciendo pura limpieza y ya saben el calor, uno suda, bueno yo sudo y la verdad es que no quiero andar batallando con que ya se me corrió el ritmo, el que esto y el otro así que esta es la Jessy que ve Juanca todos los días y vean chicas, así tengo mi tiradero de momento de este lado, ahí si escuchan es el ventilador que vean no sé si les conté, creo que no, pero compré ese ventilador en el Tianguis porque yo los había visto en Chedraui en 500 pesos como les digo que aquí se encierra bastante, bastante el calor pues yo ya tenía planeado comprar un ventilador y creo que la última vez que fui a Chedraui los vi en 560 o algo así la verdad es que sí se me hizo muy caro y no lo compré pero una vez que mi mamá, no me acuerdo ni qué día fue pero mi mamá andaba en el Tianguis vendiendo y la señora de al lado tenía ese ventilador pues la verdad es que está enterito y me costó 250 pesos entonces dije, de aquí soy para qué me espero comprarme un ventilador nuevo si hace lo mismo que un ventilador usado pero bueno, ya tenemos ventilador aquí chicas porque, ay no, de verdad que ese ventilador ahorita me ha salvado la vida no me digan en la noche que a veces hace bastante calor y ni siquiera entra un chifloncito de aire así que ahorita el ventilador está trabajando horas extras y turnos dobles y es lo que se alcanza a huir por ahí pero bueno, les digo que ayer lavé ropa y esta fue toda la que alcancé a doblar me falta barrer, la cama ya la tendí ahí está Ian y esta ropa la acabo de quitar del tendedero pues obviamente también me falta doblarla pero ahorita no me voy a enfocar en eso ahorita me voy a enfocar en el piso aquí hace falta barrer y pues darle la talladita al piso y de este lado tenemos la cocina igual me falta barrer y limpiarlo del piso vean, aquí está la grasa que les digo que a ver si se quita este lado está limpio, si pueden ver bueno, acabo de subir el garrafón porque ese siempre lo guardo ahí abajo vean, estos son los trastes que tengo pero igual son poquitos entonces voy a comenzar por aquí a darle su tallada al piso y su trapeada y su tallada al piso que es el acero ¡Gracias! 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 Oigan chicas, ya terminé de limpiar lo que es la cocina Y vean, del calorón que está haciendo se seca bastante, bastante rápido Y pues ¿para qué les miento? La verdad sí estaba muy sucio Pero bueno, ahorita voy a ir a comprar un trapeador nuevo Porque como pudieron ver el trapeador que tenía ya se destartaló Y voy a ir a comprar otro fabuloso porque aquí en la cocina le puse fabuloso del morado Que ya tengo un chorritito pero a mí me encanta, me encanta como huele Ahorita de emergencia agarré el trapeador de mi mamá Pero como pudieron ver está muy muy chiquito, parece una bolita Y aparte ese trapeador es como de los bien suavecitos No sé qué tipo de material sea pero está bien bien suavecito Y ese es especial para loseta, para piso lisito Y ahorita nada más lo agarré así como de emergencia para terminar de limpiar aquí lo de la cocina Pero ahorita ya se lo voy a bajar porque les digo no se lo quiero maltratar con este piso Así que bueno, vamos a la tienda por un trapeador nuevo Caray, se quiere caer Vean chicas, ya regresé, ya tenemos trapeador nuevo Compré este que está, es como tamaño mediano No está ni muy muy ni tan tan Y me costó 52 pesitos Y me traje otro fabuloso, igual del morado Pero ahora sí chicas, ya estamos listas con trapeador nuevo Con fabuloso A limpiar el cuarto Aquí tengo ya mis otros dos botes Uno es de agua caliente que es ese pero todavía tenía un restito de jabón de cuando lave aquí Entonces ya nada más le añadí lo de el agua caliente y por eso se hizo espumoso Pero yo a los dos les pongo fabuloso Con el que voy a tallar y con el que voy a trapear A este le voy a poner jabón Este que tengo aquí es del salvo multiusos Ahora sí ya quedó listo para comenzar Pero primero le voy a dar su buena barrida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya que terminamos de tallar el piso Ahora sí le vamos a dar su buena estrenada a este trapeador Que como les digo la verdad es que con estos tipos de pisos no duran mucho Porque son muy rasposos La verdad es que ahorita que estoy editando este video me estoy dando cuenta de que se ve tan fácil chicas Pero de verdad les juro que entre la cocina y el cuarto yo creo que sí me aventé una hora o un poquito más Porque sí está un poquito pesado la tallada y muchísimo más la trapeada Y ahora sí mis bellezas ya quedó listo también el cuarto Súper limpiecito y oliendo delicioso Y bueno chicas Antes de comenzar a hacer la limpieza del piso tanto de la cocina como del cuarto Puse en una cubeta todos mis trapos de la limpieza Los puse a remojar con un poquito de agua caliente Le puse un chorrito de cloro Y también una tapita de jabón en polvo Que en este caso como les digo estoy utilizando el salvo multiusos Y de verdad me ha encantado porque despercude súper bien mis trapos Y pues bueno ahorita ya que terminé de hacer la limpieza Pues ahora sí comienzo a tallar trapo por trapo Después a enjuagarlos y a tenderlos Y bueno pues ahora sí comienzo a tallar trapo por trapo Y bueno pues al mal paso darle prisa Ya por último me tocó la doblada de la ropa que lavé un día antes Y pues en esta ocasión estuve doblando mayormente pantalones y shorts Y el día de hoy pues ya estuve doblando lo último que había quedado en los tendederos Que en su mayoría eran playeras y blusas de todos Pero las acomodé ya al derecho Y de tal manera que no se me fueran a arrugar Esto facilitó la doblada del día de hoy Y bueno estos días en los que hay muchas actividades por realizar Son un poquito pesados, cansados más que nada Pero nada se compara con la satisfacción que nos da a nosotras como mamás Tener nuestro hogar limpio, oliendo rico, con ropa limpia y acomodada De verdad que para mí es una paz increíble Chicas por fin ya terminamos Vean también ya quedó la ropa que tenía por doblar Y ahora sí ya está todo limpio Y bueno mis chicas yo creo que ya hasta aquí les voy a dejar el video del día de hoy Porque hoy no fue como tal un vlog Sino más bien un video motivacional Para que se motiven ustedes a limpiar su casita O no importa que no se motiven Con que nos miren y nos regalen su like es más que suficiente La verdad es que ahorita ya no voy a hacer nada Nada más que me voy a meter a bañar Y voy a descansar Ya me voy a dedicar a cuidar a mis hijos Porque ahorita ya son las seis y media Ya no tarda en llegar Melanie de la escuela Ahorita sí ya me toca mi momento de relajación Bueno ni tanto porque hay que cuidar a las criaturas Pero pues sí Muchísimas gracias por habernos acompañado en un video más No se te olvide que si te gustó me regales tu like Te suscribas si aún no lo has hecho Activas la campanita para que el señor YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo video Sin más por el momento Nos vemos hasta la próxima Bye Chau